Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vides y en este video vamos a repasar declaraciones que le ha dado Hugo Pérez este viernes a los colegas de Fanáticos Radio, donde habló y aclaró ya de forma definitiva este tema de que posiblemente se podría ir o no a la Major League Soccer, a la MLS en 2022. Esto es lo que dijo el profesor Pérez. Mi nombre salió porque obviamente me conocen en la MLS y por el trabajo que hemos hecho con la selección. Esa es la realidad. Segundo, nadie, nadie en la MLS de esos clubes me ha hablado a mí personalmente. Me ha dicho, mira Hugo, estamos interesados en darte una entrevista. Nadie. Y tercero, yo ayer mencionaba, yo tengo un contrato hasta el 2025 con la federación. Entonces, mi idea ahorita es estar acá porque lo que hemos comenzado para mí no es suficiente lo que he hecho. Que voy a tener problemas en un futuro, como se tienen todos los técnicos, es normal. Pero aquí el único que me puede echar son dos personas. Una es una persona sobrenatural y la otra es natural. Si yo me cierro la puerta, me voy. Donde todo se va a cerrar. Y el segundo es el señor Carrillo. Él es el que toma la última decisión. Si Hugo Pérez se queda o se va. Pero usted quiere seguir. Es que yo quiero seguir. ¿Por qué? Porque no me gusta donde estamos. No quiero que nuestro país siga sufriendo y sufriendo. Donde que yo sea el salvador. No. No. Bueno, queda entonces ya totalmente aclarado el tema. El profesor está comprometido con el proyecto de selección nacional. Y continuará a cargo del azul y blanco en su camino hacia Qatar 2022. Y si no se dan las cosas, poniendo los primeros pasos para cambiar el rumbo de nuestro fútbol. Y llegar al mundial de 2026. Y también crecer a nivel de toda la estructura. Bueno, hasta aquí llega este video. Gracias por compartir con nosotros en El Salvador Fan Club. Dejen sus comentarios. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Porfa, compártanlo con sus cheros, con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.